Perseguidos, como el Bautista, como Jesús, como los apóstoles, como tantos hombres y mujeres que han jugado a fondo el estilo evangélico, las mil persecuciones diarias en la lucha por el reino y su justicia, y las persecuciones inesperadas que a veces tendrá que encajar, de ellos es el reino, se afirma. El discípulo ha de contar con las contrariedades, persecuciones y acompañar a Jesús por el mundo, haciendo presente el reino. Francis Riera, sacerdote jesuita. ¿Cuáles son tus contrariedades en este tiempo? ¿Cómo las estás enfrentando? Ten paciencia en tus luchas diarias. Dios está contigo. Ofrece tu día por la intención del Papa. ¡Gracias!